Y una noticia de última hora sorprendido en la selección argentina, Alejandro Papu Gómez no viajará justamente para formar parte de los amistosos ante Panamá y Curacao, en los que el plantel de campeón del mundo será homenajeado en su tierra por la conquista del título en Catar. La primera versión de esta ausencia de Papu indica que el Sevilla no lo autorizó a viajar debido a que se encuentra en una etapa de recuperación de la operación en el tobillo derecho a la que se sometió, recuerdan, en febrero pasado, y aquí te lo hemos contado y mostrado también, producto de la lesión que sufrió durante el Mundial y que lo dejó afuera de los últimos partidos, concretamente los de cuartos de final ante Países Bajos, la semi frente a Croacia y la final contra Francia. Después de los festejos en la Argentina, Papu Gómez volvió a Sevilla y comenzó entonces una recuperación por una afectación del ligamento del tobillo derecho. Estuvo en la convocatoria de un par de partidos de la Liga, pero el cuerpo médico del club decidió que lo mejor sería una operación a la que le continuaron unas cinco semanas de rehabilitación. Gracias. Gracias.